Luego de regresar con muchas medallas obtenidas en el Campeonato de Gimnasia Artística Regional de la Zona Sur del país, estas pequeñitas nos dieron muestra de su compromiso, destreza y pasión por esta disciplina. En las categorías promocionales son nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6. El nivel 6 se clasifica para el Campeonato Nacional del próximo año, entonces pues realmente estas niñas de nivel 3 son principiantes en competencias, pero bueno, realmente sí hay un trabajo bastante árduo detrás de esto y el resultado pues se vio ahora en el Campeonato Regional. Nosotros en el Club Gorton tenemos ya muchos años en Chiapas y realmente pues bueno, cada año es un nuevo reto. La competencia que se llevó a cabo el pasado 29 y 30 de abril en el Centro de Alto Rendimiento de Campeche asistieron 18 gimnastas quienes pusieron muy en alto a Chiapas. Primero en piso, primero en salto, primer lugar en all around, primer lugar por equipo, quinto en barras y sexto en viga. ¡Uy! Muchísimas medias. Sí. ¿Cómo te sientes? Feliz. ¿Desde cuándo practicas esta disciplina? Desde el año pasado. ¿Qué te dicen tus papás? Que están orgullosos por mí. Quinto en piso y tercero en all around. Yo he entrenado aquí y sé que es un gimnasio especial y estoy segura de que mis amiguitas si estuvieran aquí también serían felices. Primer lugar en piso, cuarto lugar en salto y sexto lugar en all around. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, pero esto todo se lo debo a la profe May y a todas mis maestras porque ellas me han puesto en este lugar. Tengo cinco medallas, una es de tercer lugar en viga, tercer lugar en salto, quinto en all around, primer lugar por equipo y pues de 44 gimnastas que estuvieron ahí participando con nosotros. ¿Qué te sientes la primera vez que participas? Sí, muy feliz, se sintió muy nerviosa, me ganaban los nervios a veces, pero se sintió muy padre. El Club Dorton tiene un recorrido largo y sólido con la obtención de medallas en campeonatos nacionales e internacionales en gimnasia artística. Con información de Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.